Como el gobierno, el gobierno de la ciudad, digo, ¿no? No hace nada. Bueno, más o menos, no metió en Canadá, o sea, no hizo unos... ...assanamientos. Yo pensé que siempre el gobierno de la ciudad era bastante rígido, o sea, anti-hugar. No, lo que tiene que estar haciendo el gobierno de la ciudad, no estar haciendo un grupo de taxistas que se juntaron, armaron una agrupación, que se llama Taxistas Unidos, se bajaron una aplicación al celular que funciona como Handy. ¿Viste? Están todos comunicados, yo no la tengo la aplicación, por eso estoy comunicado, pero por WhatsApp, con alguno. Claro. Entonces, ellos están comunicados entre ellos y están comunicados con la comisaría de la zona y con la fiscalía. Los corren, ¿eh? Los corren por toda la capital. Donde lo agarran, lo paran, ya van a la comisaría, ya mientras ellos van a traer auto, ya están sabiendo por dónde van circulando, o si fuera un choreo, ¿viste? Igual. Y este... Cuando lo emboca, lo detiene la policía, como no tiene nada, no tiene habilitación, no tiene seguro, no tiene registro profesional, no tiene nada, adentro. Delento a la comisaría, primero. Queda secuestrado el auto, el registro y el teléfono celular. Y de ahí a la fiscalía. Y el pasajero que está viajando no se puede ir. Pero vi en... Sí, en redes sociales que vi un chico que preguntaba que sí, que vea que... Como que te agarran de testigo y te preguntan, no sé si es el taxista, o sea... Bueno, el pasajero tiene que ir a la fiscalía a declarar. El tipo tiene que decirle, tiene que decirle la verdad. Que llamé a un servicio de Uber. Listo, se terminó el problema del pasajero, no tiene ningún inconveniente.